¿Qué justifica que pidan la destitución de la directora departamental? Entrevistamos a la misma funcionaria, le preguntamos, y esto fue lo que dijo la licenciada Yadir Islach. Aclarando la toma por parte de docentes de DGX con el apoyo del STEP de Jalapa, se debe al pago de la profesora Lizeth Campos Galicia. La profesora termina su trámite para colocarla en el puesto nominal que le corresponde el 2 de agosto y reclama su pronto pago. Quiero contarle que ayer en reunión con el director general de Recursos Humanos hemos acordado su pago como estaba estipulado para el mes de agosto y el reclamo que se hace de los docentes de DGX con el pago del bono 14 no se podía consignar en nómina de julio, ya que esto obedece a una prestación. ¿Por cuánto el pago va a ser efectivo a partir de las próximas semanas del mes de agosto? Y la tercera pregunta que tiene que ver con que piden cambio en la Dirección Departamental de Educación quiero decirle que el día de ayer tuvimos una reunión en el Ministerio representantes del STEP, representantes de la Dirección Departamental de Educación y una comisión que integró el Ministro de Educación para ser atendida esta mesa de diálogo en donde se llega a determinar la necesidad de conformar una comisión de alto nivel que va a visitar el departamento para hacer una evaluación objetiva de los procesos y poder así tomar decisiones que sean las correctas y que marquen las directrices de la educación en el departamento de Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo o notijalapa.net